Y aquí un, dos, grabando, 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 miren aquí, miren, vino la visita, aquí están, allá están los chinos, miren, miren los chinos, los chinos, y aquí vinieron a visitarme los chinos, y aquí vino la Tokio a visitarme también, a la chiquita que no la deja, ese, no la rija, ese Detroit, ese Detroit que no la deja, déjala Detroit, déjala Tokio, papa, miren estos, así se la pasan desde que llega esta perra, se la pasan pleito y juego, pleito y juego, la Tokio, ¿dónde está la Tokio? ¿dónde está la Tokio? ¡Tokio! ¡Tokio! ¡Ah, la chiquita, la chiquita, la chucha hermosa, la chucha hermosa, ella! Ahí está molestando el Detroit, ¿verdad? El Detroit que te molesta tanto, ¿verdad, mamá? Que molesta tanto ese Detroit, ¿verdad, mamá? me mueve me mueve chiquita esa gorda ya se tira mujer Oh, it's dead, it's dead, ahí está la tele, what's to be, it's dead, nothing we can do about it, I don't know what to do, what do you want me to do, ¿qué quieres que haga? Aquí está mi vida en paz, allá está mi esposa cocinando la cena, apenas vamos a cenar dentro de una hora tal vez, y aquí están los chuchos cansados, pero de mentiras, ¿ok? Bueno, este es Samuel Arroyo Weiler, ahí está la chuchita, miren la chuchita, miren el chucho, el chucho este y la chucha, miren, 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 miren la chucha, miren la chucha y el chucho, miren, el chucho, miren, miren el chucho, el chucho y la chucha, la chucha, la chucha, la chucha, 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 chucha.